oración para antes del oficio abre señor mis labios para que bendiga tu santo nombre purifica mi corazón de toda vanidad perversidad y otros malos pensamientos ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad para que digna atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad por jesucristo nuestro señor amén señor jesús uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo siempre que hiciste oración a tu padre en alabanza suya te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza alégrate maría llena de gracia el señor está contigo venid aclamemos al señor demos vitores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos alégrate maría llena de gracia el señor está contigo porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las simas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos el señor está contigo entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía alégrate maría llena de gracia el señor está contigo ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras el señor está contigo durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso alégrate maría llena de gracia el señor está contigo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor está contigo alégrate maría llena de gracia el señor está contigo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a quien mar tierra y astros adoran y obedecen a quien gobierna el orbe maría le sostiene a quien el sol la luna y las criaturas sirven llena de excelsa gracia encierra en sí la virgen feliz y santa madre que llevas en tu seno al creador que rige el universo entero fecunda por la gracia por celestial mensaje el que esperaba el mundo de tus entrañas nace jesús a ti la gloria nacido de la virgen y al padre y al paráclito adoración por siempre amén es tu gala y tu orgullo cabalga victoriosa por la verdad y la justicia me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente ciñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseña a realizar proezas tus flechas son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono o dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros amirra aloe y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas hijas de reyes salen a tu encuentro de pía a tu derecha está la reina enjollada con oro de ófir escucha hija mira inclina el oído olvida a tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generación de generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es tu gala y tu orgullo cabalga victoriosa por la verdad y la justicia teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora salmo 45 dios es nuestro refugio y nuestra fuerza poderoso defensor en el peligro por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar que hiervan y bramen sus olas que sacudan a los montes con su furia el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob el correr de las acequias alegra la ciudad de dios el altísimo consagra su morada teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora los pueblos se amotinan los reyes se rebelan pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob venid a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe rompe los arcos quiebra las lanzas prende fuego a los escudos rendíos reconoced que yo soy dios más alto que los pueblos más alto que la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora estamos alegres todos los que habitamos contigo santa madre de dios salmo 86 él la ha cimentado sobre el monte santo y el señor prefiere las puertas de sión a todas las moradas de jacob que preguntan glorioso para ti ciudad de dios contaré a egipto y a babilonia entre mis fieles filisteos tirios y etíopes han nacido allí se dirá de sión uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén estamos alegres todos los que habitamos contigo santa madre de dios eres hermosa o maría y en ti no hay pecado original primera lectura del libro del eclesiástico la sabiduría hace su propia alabanza encuentra su honor en dios y se gloría en medio de su pueblo en la asamblea del altísimo abre su boca y se gloría ante el poderoso yo salí de la boca del altísimo y como niebla cubrí la tierra puse mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube sola recorrí la bóveda del cielo y me paseé por la profundidad del abismo goberné sobre las olas del mar y sobre toda la tierra sobre todos los pueblos y naciones en todos ellos busqué un lugar de descanso y una heredad donde establecerme entonces el creador del universo me dio una orden el que me había creado estableció mi morada y me dijo pon tu tienda en jacob y fija tu heredad en israel desde el principio antes de los siglos me creo y nunca jamás dejaré de existir ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él y así me establecí en sión en la ciudad amada encontré descanso y en jerusalén reside mi poder arraigué en un pueblo glorioso en la porción del señor en su heredad crecí como cedro del líbano como ciprés de las montañas del hermón crecí como palmera de engadí como plantel de rosas de jericó como gallardo olivo en la llanura como plátano crecí como cinamomo y aspálato di perfume como mirra exquisita derramé aroma como gálvano y ónice y estacte como nube de incienso en la tienda como terevinto extendí mis ramas un ramaje de gloria y de gracia como vid lozana retoñé y mis flores son frutos bellos y abundantes yo soy la madre del amor hermoso y del temor del conocimiento y de la santa esperanza me doy a todos mis hijos escogidos por él desde toda la eternidad venid a mí los que me deseáis y saciaos de mis frutos pues mi recuerdo es más dulce que la miel y mi heredad más dulce que los panales los que me comen todavía tendrán hambre y los que me beben todavía tendrán sed dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron pero jesús repuso mejor dichosos los que escuchan la palabra de dios y la cumplen dichoso el vientre que te llevó la virgen se llamaba maría pero jesús repuso mejor dichosos los que escuchan la palabra de dios y la cumplen gloria al padre y al hijo y al espíritu santo dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron segunda lectura extraída del libro las glorias de maría maría reina de misericordia constituyó el eterno padre a jesucristo rey de justicia haciéndole juez universal como cantó el profeta oh dios da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey sobre cuyas palabras dice un doctor intérprete señor a vuestro hijo rey disteis la justicia y la misericordia a la madre del rey este texto lo acomoda san buenaventura diciendo acertadamente señor da tu juicio al rey tu misericordia a la madre del rey que es también doctrina de ernesto arzobispo de praga por esta razón el real profeta predijo que el mismo dios había de consagrar a maría por decirlo así como reina de misericordia ungiéndola con óleo de alegría para que nosotros miserables hijos de adán nos alegrásemos al considerar que tenemos en el cielo a esta santísima reina llena de unción de piedad y misericordia como dice san buenaventura que bien se aplica a este propósito la historia de la reina esther figura de maría leemos en el libro de esther que reinando a suero salió una orden que mandaba quitar la vida a todos los judíos cautivos en sus estados al instante acudió mardoqueo a esther su sobrina suplicándole con instancia que se interpusiese ante el rey para obtener la revocación de la sentencia esther lo resistía temiendo indignar más el ánimo del rey pero mardoqueo replicó que no había de pensar en salvarse a sí sola habiéndola dios elevado al trono para el bien de los judíos así dijo mardoqueo a la reina esther y así podemos decir nosotros a nuestra reina sacratísima si es que alguna vez rehusase alcanzarnos el perdón de las penas justamente merecidas por nuestros pecados señora no creáis que sólo para gloria vuestra os haya dios ensalzado a la dignidad de reina del mundo sino para que constituida en tan alto lugar podáis mejor ampararnos y favorecernos luego que el rey asuero vio a esther en su presencia le preguntó afablemente qué quería y respondió la reina mi rey y señor si él si he hallado gracia en tus ojos dame a mi pueblo esto es lo que pido asuero accedió mandando al instante revocar la sentencia ahora bien si este rey porque amaba a su esposa le concedió la gracia cómo podrá dios amando infinitamente a maría dejar de oír los ruegos que le presente en favor de los pecadores que recurran a su patrocinio cuando ella le diga señor y dios mío si allí gracia en tus ojos y bien sabe que la yo bien sabe que es la bendita la bienaventurada la única que halló la gracia perdida por el hombre bien sabe que es la amada del señor y mucho más amada que todos los ángeles y santos juntos si me ama señor dame a estos pecadores por quienes te ruego es posible que dios no escuche tan amorosas palabras aquí está la esclava del señor hagas en mí según tu palabra sed imitadores míos como yo lo soy de cristo aquí está la esclava del señor os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros vosotros también lo hagáis sed imitadores míos como yo lo soy de cristo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo aquí está la esclava del señor señor dios que te dignaste elegir el seno virginal de la santísima virgen maría como morada en que habitar a tu palabra concédenos que fortalecidos con su protección celebremos con alegría su memoria por jesucristo nuestro señor amén por las oraciones y los méritos de santa maría siempre virgen y de todos los santos perdone el señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén bendigamos al señor demos gracias a dios las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz amén oración para después del oficio a la santa e indivisible trinidad a la humanidad de nuestro señor jesucristo crucificado a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre virgen maría y a todos los santos en general rinda toda criatura eterna alabanza honra virtud y gloria y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados amén amén